La Caja Costarricense Seguro Social destinó 37.000 dosis de vacunas contra la influenza para el Cantón de Pérez Celedón. Veamos los datos. La población a vacunar de seis meses a tres años, la meta era alcanzar el 80% y la cobertura fue de un 56%. De tres a nueve años, la meta era un 80% y se superó significativamente, alcanzando una cobertura de 136%. En el caso de mayores de 65 años, la meta era de 80% y se logró un 79%. Las embarazadas, la meta era un 80% y se alcanzó el 78% de la población. En el caso de los funcionarios de la misma institución, la idea era vacunar al 100% y más bien se superaron las expectativas con un 128%. En el caso de los diabéticos, la población y el porcentaje esperaban vacunar al 28%, sin embargo, ni la mitad se logró, pues según estos datos, la cobertura fue de un 10%. Los cardiópatas también esperaban vacunar al 28% y tampoco se alcanzó la cobertura, pues solamente lograron un 10%. En el caso de las personas quienes tienen obesidad mórbida, también un 28% y se logró un poco más, el 22%. Enfermedades respiratorias, también un 28% era la meta y se logró un 22%. Con estos datos, en el área de salud consideran que se logró el objetivo en prácticamente todas las metas. La jornada estuvo muy buena, realmente cumplimos con las expectativas. Por ejemplo, en el grupo de los adultos mayores, logramos captar la cantidad de personas que nosotros teníamos como meta. También lo logramos en otros grupos, pero siempre tuvimos déficit, principalmente en diabéticos, en cardiópatas, que en esos grupos todavía la cobertura no fue tan alta. Pero en términos generales, podemos decir que la jornada fue un éxito. La aplicación para los adultos mayores se logró completar, pero faltan algunos niños. Eran más o menos 37 mil dosis, de las cuales había unas que eran especiales para niños y otras que eran especiales para adultos. La de adultos ya la logramos aplicar todas. Ahorita nos quedan vacunas solo para niños de seis meses a menores de tres años. Las demás ya están aplicadas. Por ello, hacen un llamado a los padres de familia. Tenemos que decir que hemos encontrado mucha renuencia de las personas a vacunarse, principalmente porque en las redes sociales a veces salen algunos comentarios en contra de las vacunas o incluso algunos funcionarios de salud que están en contra de la vacunación y eso influye muchísimo para que la población no acuda a vacunarse. Pero nosotros hemos reiterado que las vacunas están recomendadas y son revisadas en Costa Rica por una comisión de altísimo nivel de médicos y especialistas en salud pública y en epidemiología. De tal manera que la población puede tener la absoluta confianza de que si en Costa Rica se tiene un esquema de vacunación es porque definitivamente está aprobado y aprobado por organizaciones como la Organización Panamericana de Salud y la Organización Mundial de la Salud. De tal manera que cuando hacemos el llamado a vacunación, pues la población debería de acudir. ¿Por qué es importante esta vacuna? La influenza es una enfermedad estacional que precisamente se da entre los meses de junio a octubre a noviembre. De tal manera que es importante que la gente esté vacunada para prevenir la enfermedad. Ya hemos dicho en otras ocasiones que la influenza puede producir algunas complicaciones muy graves y de esas complicaciones la gente. En el área ya se alistan para la jornada de vacunación contra el sarampión.